Ya con orden de aprehensión del señor Fernando Pacheco, se han activado los mecanismos de búsqueda, localización y captura. Asimismo, se ha interoperado con nuestros pares de Brasil y de Paraguay para que puedan activar todo lo que es la búsqueda. Asimismo, el día de hoy se ha dado cumplimiento a varios allanamientos donde actualmente se encuentran los resultados. En las próximas horas se los va a hacer conocer. No existe ninguna persona aprendida. La jornada hasta el momento recibió el parte de seis allanamientos. Bien, la policía boliviana da cumplimiento a todas aquellas actuaciones emitidas por el fiscal. El día de ayer tenía que presentarse, tenía cumplimiento a una citación, tenía que prestar su declaración a las horas 15.30. A las horas 17.30 se ha emitido la orden de aprehensión. Nosotros como policía siempre trabajamos bajo la dirección funcional del Ministerio Público, en este caso de la unidad anticorrupción. Bueno, en este caso la unidad de transparencia está realizando toda la colección de indicios, tanto documentales como todo lo que vean que esté implicado en el presente caso para establecer la verdad histórica de los hechos.